H2 en los 1200 metros y está Huracandari dominando a Capitán R entre tanto ataca ahora por la parte exterior Ryan viene Binatero para el cuarto y HC para el quinto desde el fondo mejora At y también el caballo Yantepuy entran en la recta final Ryan por el centro de la cancha viene a la pelea pero insiste en la lucha Capitán R y el caballo Huracandari Binatero está en el tercero viene mejorando ahora por la parte central de hoy a Yantepuy junto con HC, Capitán R y Huracandari están cabeza a cabeza Capitán R por fuera, Huracandari por dentro y en el final del Copa de Oro, Huracandari por dentro Capitán R en tremendo final, Capitán R sobre la raya ganó la carrera Capitán R segundo Huracandari, tercero Binatero, cuarto estéreo quinto lanzó el chiste, luego HC después la emperadora Yantepuy, Huabacha el caballo Ryan, Eastonwell, Romer Pass y Olda en el último lugar ру stata su estrommunica, dando la presa para esta July, Scara, muut ceremony y likelihood CUÍ Navy Green y que el estero de la cadena de la red y el cadena de la red y el casero capaz de si se volvieran nos vamos a acerder en el primer pairing primero en la segunda trocka de nivel ajustada y verifica ahora lo esperamos safeguardando piensando en la luz en la ganz cámara En el pago descubierto, la emoción después del Copa de Oro. Aquí tenemos al jinete Rigo Sarmiento sobre el caballo Huracán David, sobre Huracán David. Y en breve tendremos la emoción cuando entre Capitán R al pago descubierto. Allí viene Capitán R con Daniel Centeno. La emoción en los tramos finales, la emoción, hay observación en la carrera, pero hay foto. No, ya desapareció la palabra observación. Los caballos van al pago descubierto para la fotografía de rigor. Vamos a tratar de ver si contactamos a Julio Ayala Coronil. Y, por supuesto, la pupila de Héctor Alonso con el 5, Capitán R, en esta cuarta válida para el juego de 5 y 6. Una bonita victoria, un final de foto, electrizante tal y como se esperaba en esta Copa de Oro de 1999. Aquí tenemos a Julio Ayala Coronil, que está declarando para la radiodifusión. Y en breve estaremos conversando con Julio Ayala sobre la victoria de este Capitán R en la cuarta válida sobre Huracán David. Don Julio Ayala, para monitorístico por el Canal 8 de Venezolana de Televisión. En principio, felicitaciones. ¿Cómo viste la carrera, los tramos finales? Bueno, realmente es muy emocionante, porque la verdad es que se trenzaron en una lucha sin cuartel. El caballo mío es un caballo que tiende a cargarse un poquito hacia adentro. Pero creo que en ningún momento llegó a molestar al otro caballo. Al contrario, el otro caballo creo que lo buscó en un momento, pero sin ninguna consecuencia. En mi opinión, claro, la decisión es la decisión de los comisarios, lógicamente. El seno en el poste de los mil metros comenzó ya a apurar por la parte exterior. ¿Eso fueron las instrucciones, Julio? Sí, señor. Él tenía que apurar desde arriba y, es más, tuvo un tropiezo bastante fuerte arriba porque lo molestaron y ahí levantó. Pero bueno, ahí quedó. Bueno, sí, señor. Felicitaciones. Sí, señor. Felicitaciones para Julio Enrique Ayala Coronel. La victoria del caballo Capitán R en esta competencia. El caballo Capitán R en fotografía. Y en breve tendrán la emoción de los metros finales del Copa de Oro de 1999. Banco Provincial, el primer banco del país. Les presento a ustedes toda esta emoción desde el pago descubierto del hipódromo La Rinconada. Escucharon ustedes a Julio Enrique Ayala Coronel. Muy contento con la actuación de su pupilo Capitán R. A ver si logramos contactar con los señores propietarios del caballo Capitán R, ganador de esta Copa de Oro de 1999. Todo tal y como se esperaba. La emoción a granel, tramo a tramo, todas las estrategias. El jinete centeno de Capitán R, muy bien, pasando en los mil metros, vino a disputar la carrera para trenzarse en un final electricizante. Tal y como les narró a ustedes el auténtico Héctor Alonso, la victoria para Capitán R sobre Huracán David. Se reveló la fotografía, desapareció la palabra observación. El tiempo debe ser muy importante, dos minutos, treinta y un segundos y tres quintos para los dos mil cuatrocientos metros en esta cuarta válida para el juego de cinco y seis. Allí esperamos la entrada de Capitán R al recinto de ganadores. Aquí viene Capitán R sobre el pago descubierto, la emoción total desde el pago descubierto de la tribuna B. Y en breve disfrutarán ustedes otra vez de los metros finales del Copa de Oro de 1999. Mucho público se dio cita hoy al hipódromo La Rinconada para presenciar esta emocionante carrera, el Copa de Oro de 1999. Allí ven ustedes la fotografía de rigor, el jinete de Daniel Centeno sobre Capitán R. Y nosotros muy contentos por haberles llevado esta competencia en el día de hoy. Gracias por la atención prestada a Monitor Ípico. Les recuerdo los ganadores en el cinco y seis hasta el momento de esta tarde. En la primera válida ganó el dos Peregrino, en la segunda el seis Waterfly número seis. En la tercera ganó el uno con Parra. Felicitaciones para Parra y ahora se impone Capitán R el número cinco. Cuando llegue el momento respectivo, tendrán la voz del auténtico Héctor Alonso para llevarles la emoción de la quinta y sexta válida para el juego de cinco y seis. Nosotros les damos las gracias, repetimos, muy buenas tardes y regresamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión presentó Monitor Ípico desde el Hipódromo La Rinconada en Caracas.